En tierra de fuego iniciaban las conversaciones de ánimo desde el banquillo, hoy Celeste. El Apertura 2020 enfrentaba a los albos de la alianza con Jokoro, agresivos y con mucho ímpetu, así entraban los albos en cálidas tierras morazánicas. Los albos salían a la cancha para la foto respectiva, muchas modificaciones tras la victoria ante Atlético Marte. ¡Marciso Orellana luciendo el cafete de Capitán en el duelo! Y buscando de larga distancia sorprenderá a Meme González. Mucha seguridad atrás para Mario González en la meta alba, mientras se buscaba el gol por todas las vías. Freitas y cienfuegos cerca en el primer tiempo. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Llegaba el turno de Mercado y Ponce en medio de un partido por demás cortado. Las faltas sobre Chicho y Mercado cuando alianza lo seguía intentando con centro desde la izquierda, balones al área y cabezazos en la línea. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 en el oriente del país segunda del torneo soy joel cañas ojo por ojo en lo que no se dio para minuto albo de alianza fútbol club un saludo